¡Suscríbete! 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 La verdad que fue mucha bronca y con vergüenza porque nos resultamos muy abultados. Nosotros venimos con la intención de sumar, pero lamentablemente estamos con un mal resultado. Gracias a Dios y al esfuerzo de todos mis compañeros se consiguió este objetivo y bueno, nos vamos tranquilos de vacaciones. Aurora tiene buenos jugadores, creo que hizo un buen partido acá, pero nosotros supimos manejar el partido y fuimos contundentes en hacer los goles, creo que eso nos favoreció mucho. Hoy gracias a Dios hice tres y bueno, sirvió para ayudar a mi compañero.